Muy bien, ya en Cruz Azul hay distintas actualizaciones, hoy ha sonado mucho el tema sobre que estarían esperando jugadores nuevos, obviamente la directiva y Jaime Ordial estarían planificando la llegada de estos jugadores. En lo particular se hablan de algunos, obviamente hay posiciones que hay que reforzar si o si, digo, tras la salida de Pablo Aguilar, pues bueno, ahí se entiende de alguna manera, se habla un poco también de la salida del Shaggy que al parecer ya no está considerado para mantenerse en el club, entonces hay que buscar otro lateral por derecha, el tema del drete, se habla un poco de la delantera, de quien no ha podido haber un delantero que tenga este nivel y cual se esperaría, ¿no? o se buscaría de parte de otros jugadores, ha sido un tema difícil de encontrar y lógicamente hoy la plantilla está buscando progresar en un aspecto de esa manera. Así que el día de hoy vamos a comentar esa situación, básicamente Cruz Azul está buscando a un delantero uruguayo, hoy sabemos que con la incorporación de Aguirre, lógicamente los jugadores uruguayos van a tener un papel importante en el club, el cual vamos a estar comentando, vamos a estar platicando, así que el día de hoy por supuestamente les invitamos a que puedan dejar su like, a que puedan comentar a ustedes a quien les gustaría ver para el torneo y por supuestamente puedan suscribirse a este canal que en verdad nos ayudaría demasiado. Muchas gracias por su atención y vámonos directamente sin más preámbulo con la noticia. Muy bien, pues ahora en este tema la verdad lo que está sonando muchísimo es el tema de Cruz Azul. Está buscando un uruguayo llamado Nathan Nandes, un jugador honestamente con un gran nivel, un jugador el cual ya estaría pensando en poder venir a Liga MX. Ahora Cruz Azul está buscando un delantero que proponga fútbol, que genere fútbol, que tenga un buen nivel. Pues este jugador es un jugador de 26 años, él se desenvuelve un poco como mediocampista por derecha y puede jugar como interior o como un extremo en la delantera. Él es un jugador de pie natural diestro y obviamente la verdad es que la calidad que ha demostrado en los regates es bastante importante. Este jugador está valuado cerca de 16 millones de dólares, o sea es una calidad importante y constantemente lo usan para representar a Uruguay. Es un jugador que debuta en el 2014 con el Peñarol, el equipo más importante de Uruguay, donde pues su calidad lo llevó a estar entre los más grandes del continente y Boca Juniors lógicamente se hizo de sus servicios por este gran jugador promesa. Vaya que no tardó en impresionar el gran nivel, vaya que no tardó mucho en ser un gran jugador y lógicamente eso lo destacó para llevarlo a diferentes mundiales, las Copas América y que bueno, al final en Calgallari, Calgallari en la Serie A, pues lo fichó por 16.2 millones de euros. Sin embargo, la situación o lo que acontece en este jugador, pues bueno, el equipo termina descendiendo y hay que buscarle acomodo. Es por eso que hoy Cruz Azul, la directiva, estarían pensando en poder negociar a este jugador. Hoy, desde la salida de Paul Fernández, también ha sido una posición que ha dejado, vamos a decirlo de esta manera, un poco que desear. No se ha encontrado quien pueda cubrir esa posición y lógicamente hoy la directiva necesita jugadores que puedan fungir en esa postura. Este jugador, la verdad es que llama muchísimo la atención. La verdad es que desde una salida de la lesión de González y Charly Rodríguez, lógicamente ha dejado ahí un hueco importante. Entonces, pues hoy está planificándose que pueda regresar, que pueda proponer, que pueda generar y lógicamente ahí el club tendría que generalizar un buen punto. Vamos a ver cómo termina esta situación, pero hoy Diego Aguirre, pues lógicamente está buscando jugadores de su conveniencia. Está buscando jugadores que puedan proponer, que puedan generar, que puedan realmente gustar al club. Entonces, ahí la situación es más que clara. Ahora vamos a tener que ver cómo al final se define esa cuestión, pero pues bueno, hoy esta es una situación que la verdad llama muchísimo la atención para el equipo. Junto con ello, pues bueno, cabe mencionar que hoy en Cruz Azul, de igual manera, no es el único jugador que está buscando. Por otro lado, se habla del tema de Quiñones. Un jugador que sin duda alguna ha demostrado tener un gran nivel, un gran, gran juego en realidad. Y lógicamente el equipo de Cruz Azul lo sabe. Cruz Azul sabe que este jugador vale la pena muchísimo, saben que tiene mucho nivel. Y obviamente, tras serse campeón de Atlas, el precio que tiene este jugador es increíble. Revisando un poquito en el Transfer Mark, buscando un poco del tema de Quiñones, que hoy ha sido muy tendencia por ser un jugador que tiene gran nivel realmente. Analizando un poquito cuánto cuesta ya este jugador, cuál es el precio. Pues bueno, hoy este jugador que la verdad lo ha hecho muy bien, de 25 años, unos 78 de estatura, pues está valuado en 5 millones de euros. O sea, una cantidad, yo digo que bastante importante el hecho de ganar ahorita la copa y ser un gran jugador. Pues bueno, lógicamente eso lo hace un gran, un gran jugador. Entonces ahora Quiñones, pues bueno, suena para poder mantenerse, suena para poder quedarse. Vamos a ver cómo termina esta situación. Y ojalá que se pueda comprar, ¿no? Digo, hoy el equipo lo va a querer vender, va a querer venderlo a un muy buen precio. Y sin duda alguna lo ha hecho bien. Es un jugador de gran nivel, se ha destacado muchísimo. Y este colombiano, pues bueno, llama la atención de la América, llama la atención de Cruz Azul. La realidad es que desde la salida de cabecita, pues bueno, ahí no ha podido encontrarse un delantero letal, un delantero que proponga una idea clara. La realidad es que no se ha podido encontrar. Entonces, pues aún el tema es este, ¿no? Buscar un jugador que, bueno, por supuestamente proponga, por supuestamente cree, que juegue, que genere y obviamente que a la directiva le guste esta situación. Entonces, vamos a ver qué tal. Vamos a ver al final cómo termina definiéndose esta situación. Pero, pues lógicamente vamos a tener que esperar esta cuestión. Este es el tema con el equipo de Cruz Azul. La cuestión del delantero yo creo que siempre se ha estado buscando. Pero en lo particular, la parte de Nathan Dandés puede ser una gran opción. Hoy vemos a un Cruz Azul, el cual ya ha confirmado su primer refuerzo. Estamos hablando de Andrés Gudiño. Este jugador que se encontraba en una liga de segunda división. No había tenido muchos minutos y, lógicamente, el juego que mantuvo fue importante, pero no había sido tan, tan especial en Cruz Azul. Así que termina emigrando a otro fútbol. Termina teniendo minutos, que era algo que al final él necesitaba. Y, bueno, básicamente hoy ya se encuentra de lleno con el equipo de Cruz Azul para intentar generar buenas o buenas jugadas que creo que van a ser algo importante. Entonces, hoy la situación con el club es más que concreta. Es más que clara. Se está buscando un gran nivel en este costado. Vamos a ver si se puede lograr, que creo que sin duda alguna lo van a poder hacer. Vamos a ver qué es lo que puede acontecer y suceder. Y, pues, obviamente, dejar y desear lo mejor para este club que lo ha hecho excelentemente bien. Esa es la situación en el equipo. En verdad que les agradecemos un montón que estén por acá. Vamos a tener que esperar a ver cómo terminan estas negociaciones, que en particular creo que son bastante de lujo. Ojalá que puedan terminar para bien y pueda suceder lo mejor para este equipo el día de hoy. Así que, bueno, muchísimas gracias. En realidad, gracias a todos. Cuídense muchísimo. Y, pues, de igual manera, queremos invitarles el día de hoy a que puedan ayudarnos a dejar un like, a que puedan ayudarnos a comentar, a suscribirse y a compartir, que en realidad nos ayudan demasiado. De verdad que es un canal que estamos tratando de seguir creciendo, seguir progresando en esa situación. Y la verdad es que gracias a su ayuda lo hemos estado haciendo de una manera excelente. Así que, muchas gracias, chicos. En verdad, cuídense mucho y nos vemos. Hasta luego. Chao. Chao.